Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. La Organización de los Actos a Beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer ofrecía el sábado una rueda de prensa en los salones de Global Caja para informar de la recaudación total obtenida. La cifra final asciende a 26.750 euros, suma de los fondos recogidos con las distintas iniciativas puestas en marcha, como los festivales, la subasta o la doquín solidario, las colaboraciones de empresas y los donativos de particulares. Es la cifra global para que han sido 22.750 euros que están ingresados en esta entidad, más unos 4.000 euros pendientes de ingresar. Los bomberos voluntarios de La Roda intervinieron ayer por la tarde en la extinción de un incendio declarado en uno de los vagones en desuso que se encuentran en la estación de tren de nuestro municipio. El fuego se originó en torno a las 3.20 de la tarde en el interior de este recinto, extendiéndose por el suelo de madera, quemando colchones, cartones y otros enseres personales. El tráfico ferroviario tuvo que ser cortado durante media hora para facilitar la extinción. Nos encontramos el vagón que se ve ahí en las espaldas, ardiendo lo que es la parte del suelo del vagón que es de madera. El Colegio Público Miguel Hernández celebra en este 2012 el 25 aniversario de su apertura. Los actos conmemorativos se centran en el homenaje a los directores, docentes, alumnos y familias que han pasado por el centro y que han trabajado por la integración, la convivencia y la calidad educativa. Precisamente este año cumplíamos 25 años y queríamos dar un homenaje a todos los maestros que han ido recorriendo o dando un trozo de sus vidas en esta escuela. Transcurridos 32 años, la imagen de la Virgen de los Remedios ha vuelto a ser restaurada con el fin de salvaguardarla del paso del tiempo y los posibles deterioros. En el interior del camarín, en la iglesia de Fuensanta, José Manuel Pérez ha dedicado un mes de trabajo para devolverle el aspecto original, eliminando repintes del cuello y hombros, rozaduras del rostrillo y las coronas, así como descubrir el verdadero color del manto, azul, símbolo tradicional de la pureza. Ha consistido sobre todo en recuperar su aspecto original, el que dio su autor en el año 1940. La Milla Urbana XIV Memorial Juan José Lozano Jareño se celebraba este domingo en el paseo de la estación pese a la amenaza de lluvia. Las inclevencias meteorológicas patentes a primera hora de la mañana desaparecían y permitían el desarrollo de la prueba, que comenzaba a las 10 y media de la mañana en categorías menores. Bueno, pues a primera hora los organizadores quedamos aproximadamente sobre las 7 de la mañana y el día se presentó bastante nublado, con lluvia. Afortunadamente, pues cuando llegaron el comienzo de las primeras pruebas, cesó la lluvia y el día mejoró bastante. El senador y alcalde de La Roda, Vicente Aroca, anunciaba en rueda de prensa su elección como vocal del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular. Esta designación se produjo en el transcurso del XII Congreso Regional de Partido Popular, celebrado el pasado fin de semana en Talavera de la Reina. En el mismo acto, María Dolores de Cospedal renovó la confianza de los compromisarios castellano-manchegos, consiguiendo 98,8% de los votos. Un congreso regional en el que el Partido Popular ha salido reforzado, con más de 2.000 asistentes. La fuente de la aparición del Santuario de la Virgen de los Remedios ha sido reformada con el fin de paliar los daños causados por la humedad. El párroco de Fuensanta, don José Carrión, informaba de las obras que se han acometido en esta edificación, que han consistido en subir el piso, colocar respiraderos de ventilación, cambiar la puerta y la barandilla de madera del pozo y pintar la fachada. Veíamos como de unos años a esta parte iba subiendo la humedad bastante y entonces aprovechamos para decir, vamos a quitarlo. Es verdad que también lo pensamos, era una época en que no había trabajo y había un dinero que íbamos guardando un poco para este tipo de cosas. Ayer quedaba abierta al público la Feria Medieval, ubicada en el Parque Central, lugar donde podrá ser visitada hasta el domingo. Este recinto acoge numerosos artesanos procedentes de otras regiones de España y Europa, además de músicos, astrólogas, comerciantes, artistas y magos que ofrecerán espectáculos de calle dirigidos sobre todo a los más pequeños. La cetrería también está representada en este mundo medieval con diversas aves, halcones, águilas y búhos. El espectáculo que hacemos de normal o bien volamos un águila o sacamos un búho para que los chiquillos lo puedan llamar y darle de comer en la mano y le sigan, digamos para que los chiquillos vean que son animales completamente buenos. La subasta del manto de la Virgen de los Remedios arrancaba de 600 euros y llegaba hasta los 3.300 en este 2012, una cifra similar a la del año anterior, 3.500 euros, pero muy lejos de la máxima de 6.600. La primera puja no se hacía esperar y venía de la mano de Andrés Palencia Ortega, al que se iban sumando José Antonio Arenas y la familia Serrano Villodre. En la mitad de la subasta se alcanzaban los 2.000 euros. Sí, contentos y felices, vamos, de haberlo conseguido. ¿Tenéis la idea más o menos de que se quedase sobre esa cifra o estabais dispuestos a seguir empujando? El límite era un poquito más. El programa de gimnasia saludable dirigido a mayores a Andar y Salud se celebrará por sexto año consecutivo, así lo anunciaba el concejal de deportes del Ayuntamiento de La Roda. El objetivo de este curso es mejorar la calidad de vida de este sector de la población mediante ejercicios funcionales que favorezcan su movilidad articular y tono muscular. Andar y Salud es un programa que destinamos a los mayores, a las personas mayores y jubilados de nuestra localidad. Queda adjudicada a la Asociación de Viajantes en 12.000 euros. En torno a la una y media del mediodía comenzaba en el Auditorio de la Casa de la Cultura la subasta del manto y anda de la Virgen de los Remedios, un acto tradicional en el calendario rodense previo a la llegada de nuestra patrona. Bifredo Danvila ejercía como subastador por segundo año consecutivo cumpliendo con el objetivo de conseguir la mayor cifra posible en las pujas. Del 27 de abril hasta el 26 de mayo, los distintos cursos de Econbone en la Universidad Popular de La Roda están acabando sus clases y celebrando sus clausuras. En concreto, el pasado 4 de mayo, el taller de pintura inauguró su exposición en el Centro Cultural San Sebastián, una muestra de trabajos realizados durante estos meses. Cuando están pasando estas clausuras, cuantas más clausuras pasan, me siento muy orgullosa del trabajo que ustedes realizan. La Sociedad de Cazadores La Rodense celebrará el próximo domingo la 32ª edición de la tirada de pichón a brazo con motivo de la festividad de San Isidro, una prueba de carácter local con gran arraigo entre los tiradores de nuestro municipio. La competición dará comienzo a las 10 de la mañana en el campo de tiro La Perdiz. La prueba se va a tratar, se van a tirar 8 pájaros, el precio es de 40 euros para las personas no locales, se va a tirar a mano, los va a ser tirados por un colombaire. Una representación del alumnado del Colegio Público, Tomás Navarro Tomás, ha visitado esta mañana las instalaciones de la planta de reciclaje Sanfer con el objetivo de recuperar los tapones de las botellas de plástico inservibles. Este material se reutiliza en la elaboración de otros productos, sin embargo, las empresas de ese sector no pueden costear ese trabajo de separación y han decidido financiar proyectos solidarios a cambio de importantes cantidades de tapones. Pues esta planta, la función principal es la recogida de residuos, de construcción y de emolición, de escombros presentes de obra. En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado lunes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Roda aprobaba en solitario el borrador del presupuesto general para 2012. Con los votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida, se dio el visto bueno a este documento cuyas partidas vuelven a niveles del año 2004. La cuantía total asciende a 12.645.617 euros, lo que supone 800.000 euros menos que el año anterior. Evidentemente, lo que estamos planteando ahora no es que lo que vamos a hacer, sino que es lo que vamos a conseguir mantener de cara al ejercicio 2012. En primer lugar, como ya ha dicho bien el secretario, tenemos un presupuesto de 12,6 millones de euros. Dentro de las actividades que tuvieron lugar con motivo del Día del Libro, el ilustrador Roger Olmos visitó nuestro municipio de la mano de la Diputación Provincial de Albacete y su programa Encuentros con. Este joven dibujante de cuentos infantiles ha ilustrado obras de la talla del detective Lucas Borsalino, de Juan Marcé, y ha trabajado para editoriales como Anaya, Mondadori o La Galera. Como vosotros, tenéis libros, aquí hay gente más mayor, hay gente más pequeña, pero tenéis libros como que están pensados un poco para vuestra edad.